Tenías que traer las patatas, estúpido. ¡Demonios, Helen! ¡Deja de molestarme! ¡Oh, ay de ti! ¡Ay de ti! Tranquilo, dicen que se reconcilian en la cama. ¡Oh, oh, oh! ¡Es suficiente! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¿Te gusta? ¡Oh, oh! Pensé en esto todo el día. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! No tan rápido. Me estás lastimando.